No me lastimes más al corador Que no tengo siete vidas como un gato ni mala intención Yo no soy como un juguete de tu diversión No me trates como un niño que pa' arriba va sin dirección No me digas adiós, no me digas adiós Que tus labios no mienten, yo sé lo que sientes, no digas que no Consejo, haga lo que sienta su corazón Decides el ruido, acércate y calladita, vete conmigo Si lo consigo, puedo ser tu novio, tu amante o tu amigo Ella me mira, yo la miro, suspiros, sentidos Revolcamos en la cama y se me aceleran los latidos Mírame, no me digas que no Que la noche acaba de empezar Nos espera nuestra habitación Tu mirada me dice que quieres No me digas que no No me digas que no Yo me quedo contigo aunque sea prohibido No digas que no No me digas adiós Solo tú y yo No me digas adiós No Que tus labios no mienten, yo sé lo que sientes, no digas que no Y yo soy tuyo y tú eres mía No No me digas que no No me digas que no Yo me quedo contigo aunque sea prohibido No digas que no No me digas adiós No me digas adiós Que tus labios no mienten, yo sé lo que sientes, no digas que no Escucha bien lo que va a decir Yandel Yo solo quiero que confíes en mi Yo solo quiero darte amor Que me mires y digas que sí Entregando tu cuerpo sin discusión No quisiera nena de ti disfrutar Una colaboración energilamente maestra La noche acaba de comenzar El champán acaba de llegar No me digas que no 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 Yo me quedo contigo aunque sea prohibido No digas que no 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 me digas que no No me digas que no No digas que no ¡Suscríbete al canal!